Damas y caballeros, un hombre deconstruido, un perdedor, intentó acabar con la vida de Donald J. Trump. Sin embargo, cuando se le acabaron las balas, resulta que Trump seguía de pie. No pudo con él, no pudo vencerlo y la jugada le salió muy, muy mal, impulsando la carrera de Trump a niveles gigantescos. Y bueno, esta es la noticia de la semana, la noticia del año. Ustedes me inundaron de comentarios diciéndome Astro, por favor, habla de esto, habla de esto, por favor, Astro, toca este tema. Y bueno, ustedes lo piden, yo se los traigo. Chicos, vamos a hablar del intento de, bueno, no fue ningún intento, el atentado contra Donald Trump, el cual fue absolutamente fallido. Vamos a traer todos los detalles, los cuales, insisto, hay un tema muy importante y es que hasta el momento en el cual nosotros estamos sacando este video, hay mucha información que se está actualizando constantemente, ¿vale? Entonces, ya la gran mayoría de las cosas que vamos a decir están prácticamente confirmadas, pero hay que tomar algunas cosas con pinzas porque hay información que sigue actualizándose. Y es que apenas han pasado unas cuantas horas desde lo que le ocurrió a Trump. Pero bueno, comenzamos. Muchos de ustedes seguramente se preguntarán quién fue el culpable, quién fue el responsable, quién fue el tirador. Bueno, se sabe de mí, el momento que su nombre sería Thomas Matthew Crocs. Han habido muchos nombres, muchísima información falsa, pero al parecer este es el verdadero. Esta sería la persona encargada de intentar acabar con Trump, un chico de 20 años que, ojo, muchísimos progres están comenzando a hacer algo bastante particular. Están obviamente diciendo que este tipo era un votante republicano registrado. Recordemos que el partido de Trump son los republicanos, el partido de Biden son los demócratas, entonces están asegurando que este chico era seguidor del mismo partido de Trump. Pero ahorita van a entender una pequeña cosa. Atentos, aquí nos dicen, el FBI confirma la identidad del tirador Thomas Matthew Crocs, un hombre de 20 años de Pensilvania que estaba registrado como votante republicano, ¿vale? Y que supuestamente hizo una contribución de 15 dólares a un grupo progresista en el año 2021. Esto es muy importante y debemos hacer una aclaración. Matthew Crocs, el tirador, resulta que sí estaba registrado al partido republicano, pero en realidad lo habría hecho, al parecer lo que se está comentando, para votar en contra de Trump en las primarias. Resulta que los partidos políticos tienen elecciones internas para elegir a su candidato. Recordemos que, por ejemplo, Trump luchó contra el gobernador de Florida, también contra Nikki Haley y contra otros varios candidatos y Trump estuvo luchando contra ellos. El punto es que este chico, Thomas Matthew Crocs, se habría afiliado al partido republicano para votar contra Trump, ¿vale? Pero en realidad él es del partido demócrata. Y la mayor muestra es que el tipo llegó a hacer donaciones a grupos progresistas. Es decir, el tipo era progre, punto, no hay más. Entonces, sí, esa es la identidad del tirador Thomas Matthew Crocs, el cual falló. Pero ojo, hay una cosa muy interesante. El tipo, para mí, era, tenía mucha habilidad, ¿eh? Estamos hablando de un profesional prácticamente. Y muchos, ojo con esto, están comenzando a sacar una teoría en la cual supuestamente esto fue un montaje. Un montaje fabricado por Trump. Totalmente falso, yo no creo. A ver, honestamente, te puede caer muy mal Trump, pero pensar que esto fue un montaje me parece una absoluta locura. Pero una locura. O sea, primero, hubo personas que perdieron la vida. Parte del público, porque obviamente lanzaron ¿cuántos? ¿Fueron 12? ¿12 disparos? No me acuerdo. Fueron un montón, ¿vale? Entonces, el tipo hizo una absoluta locura. Intentó ir contra Trump, no lo logró. Pero ojo, Trump salió herido. Le pasó aladito. Aladito, chicos. Es que miren, estuvo rozándole. Trump estuvo a nada. Ni siquiera centímetros. O sea, mucho menos que eso de perder la vida. De hecho, dicen que en realidad sí le estaban apuntando y sí le iban a dar, pero Trump llega a mover la cabeza milisegundos antes. Y por ese movimiento es que no le dan. Imagínense nada más lo que estamos diciendo. Claramente Trump estuvo así de irse a jugar con Diego Armando Maradona y a cantar con Freddie Mercury. Estuvo así. Y no lo logró el tirador. Y de hecho, yo publiqué este meme. Atentos. Está el tirador, ¿no? Intentando apuntarla a Trump y de pronto ¡pam! ¡Vayaste! Una absoluta locura, chicos. Esto obviamente va a impulsar a Trump en las elecciones y eso es lo que ha hecho que muchas personas teoricen que pudo haber sido provocado por el propio Trump. Pero también les hago una pregunta. ¿Para qué? ¿Cuál es la necesidad? Han visto las encuestas en Estados Unidos. Han visto la brutal diferencia que tiene Trump sobre los demócratas. O sea, incluso han puesto encuestas en CNN, que CNN es un canal progre, ¿vale? En CNN han puesto encuestas donde comparan a Trump no solo contra Biden, sino contra varios candidatos demócratas y en todas Trump gana por mucho. O sea, Trump casi casi arrasaría. O sea, puede ser que Trump gane por goleada en estas elecciones del mes de noviembre y con esto obviamente va a ganar con mucha mayor diferencia. Pero quiero nada más que entiendan, no había ninguna necesidad por parte de Trump de hacer esto. Ninguna. Pero bueno, resulta que tras este acontecimiento muchísimas personas lanzaron abiertamente su apoyo a Donald Trump, entre ellos el mismísimo Elon Musk. A ver, Elon Musk obviamente últimamente se ha puesto un tanto basado y le ha estado tirando a los progres, ¿no? Eso es algo que ya sabemos. Sin embargo, Elon no había dicho abiertamente a quién iba a apoyar. No lo había dicho. En ningún momento dijo que iba a apoyar a Trump. Hasta ahora. Esta es la primera vez que él hace oficial su apoyo a Donald Trump para las elecciones del año 2024. Es la primera vez lo hizo y tuvo 145 millones de reproducciones. Y no solamente Elon Musk, sino también tenemos una absoluta leyenda como lo es Conor McGregor. Atentos. Él dice, un multimillonario de 78 años debería estar en un yate en los campos de golf. Uy, totalmente, imagínense. Pero no. Está en Pensilvania escupiendo balas, corriendo por el amor a su patria, a su país. Dios ayude y acelere a Donald Trump. Dios bendiga a los Estados Unidos. Palabras del mismísimo Conor McGregor. Conor McGregor, chicos. Una absoluta leyenda lanzando también su apoyo a Trump. Y es probable que tras esto, muchísimos más famosos, muchísimas más celebridades se pronuncien a favor de Trump. Celebridades que obviamente habían estado callados, que habían estado en silencio, que no habían hecho ningún comentario, por obvias razones, porque si tú apoyas a Trump públicamente te cancelan, muchos de ellos ahora sí probablemente comiencen a pronunciarse. Eso sería muy, muy interesante. Pero bueno, no se acaba aquí, chicos. Resulta que incluso varios presidentes, varias personas lanzaron pues unas palabras de solidaridad, de aliento hacia Trump, como por ejemplo el mismísimo Javier Millet. Todo mi apoyo y solidaridad al presidente y candidato Donald Trump. Víctima de un cobarde, sí, total, que puso en riesgo su vida y la de cientos de personas. Nos sorprende la desesperación de la izquierda internacional, que hoy ve cómo su nefasta ideología expira. Totalmente. Están totalmente desesperados, pero no pudieron contra Trump, que para muchos, bueno, muchos le dicen el titán. Aquí podemos ver otro meme, podemos ver a este progre intentando disparar y Trump en Matrix, ¿no? Esquivando las balas. De hecho, hablando de Matrix, también tenemos este meme de Dross, donde pone pues a Trump como si fuera Neo. Mírenlo nada más. Increíble, épico, espectacular. Entonces, sí, chicos, esto ha sido un tema extremadamente controversial. Ha dado muchísimo de qué hablar. Incluso Rob Schneider, que seguramente muchos de ustedes lo recuerdan por películas como El Animal o como Este Cuerpo No Es Mío, películas pues muy buenas que seguramente varios de ustedes disfrutan. Rob Schneider, por ejemplo, siempre sale en las películas de Adam Sandler, ¿vale? Él salió a apoyar directamente a Donald Trump. Entonces, estamos viendo cómo muchos lo apoyan. Incluso el hijo de Trump salió a agradecer a Conor McGregor por sus palabras. Tenemos algunas cosas y algunos datos interesantes como el siguiente. Agárrense muy bien porque esta no es la primera vez que ocurre en los Estados Unidos. Sabemos que, por ejemplo, a Kennedy. Bueno, a Kennedy acabaron con Kennedy en su momento también por algo muy similar. Un francotirador, ¿no? Lo recuerdan. Entonces, el punto es que nos comparten lo siguiente. Muchísimo ojo. Atentos. Estados Unidos se pone rojo después de lo que le intentaron hacer a Ronald Reagan. El 30 de marzo de 1981, el presidente Reagan fue herido por John Hinkley Jr. en Washington, D.C. Un tiempo después, él arrasó. O sea, Ronald Reagan arrasó en las siguientes elecciones. Miren nada más cómo se vio el mapa. Todo rojo. Todo rojo. Literal, Ronald Reagan ganó 525 contra 13. Una goliza. Ojo, yo no creo que se vaya a repetir este escenario debido a que, obviamente, muchísimas personas que odian demasiado a Trump y que son muy, muy progres y que han llegado al punto de decir que todo esto es un montaje. Ok, vale. Por eso es que yo no creo que se ponga así el mapa. Pero creo que hay amplias posibilidades de que los republicanos ganen por mucho, por muchísimo. Que la diferencia sea bastante, bastante clara y que Trump tenga las mejores elecciones que nunca antes haya tenido. ¿Va? Es altamente probable que ese escenario exista. Ahora, también hay una cosa muy importante que debemos preguntarnos. ¿Trump llegará hasta noviembre? A ver, creo que se haga la siguiente pregunta. Si un tipo ya lo intentó, abre ahora la posibilidad para que otros locos lo intenten. Cuidado, eh. Cuidado. Ojalá y no. Ojalá y no pase nada. Pero habrá la posibilidad. Realmente yo creo que es un escenario que puede ocurrir. Y también hay una cosa interesante. ¿Cómo los del servicio secreto de los Estados Unidos se tardaron tanto y tuvieron una reacción tan lenta? Por ejemplo, ese tipo dijo en televisión en BBC que él vio al tirador. Y no solamente eso, sino que además él asegura que alertó a las autoridades, alertó al servicio secreto de los Estados Unidos y que no actuaron. Que el tipo estuvo allí durante varios minutos y que nadie hizo absolutamente nada. Por lo tanto, hay teorías de que el servicio secreto pudo haber entregado a Trump. Yo creo que existen dos posibilidades. Primera, que el servicio secreto entregó a Trump. Y segunda, y también es muy grande esta posibilidad, que, bueno, son bastante mediocres. A ver, hay algunas fotos que han estado corriendo en las últimas horas donde podemos ver las consecuencias de la inclusión forzada en el servicio secreto. Resulta que la líder del servicio secreto en los Estados Unidos es una feminista y puso cuotas de género. Entonces, hay mujeres empoderadas ahí y pues claramente quizás no sean las personas más aptas o capaces para el trabajo y la función que tienen que es salvaguardar la integridad del presidente o de expresidentes de los Estados Unidos. Algo que no es un tema para nada menor. Por lo tanto, mucho ojo con eso. Puede ser dos escenarios. Una, o que eran bastante malos, que son bastante mediocres, o dos, que lo entregaron. Insisto, a mí no me sorprendería tampoco que lo hayan entregado, ¿vale? O sea, realmente, conociendo cómo hay un sector muy grande dentro del gobierno y del establecimiento en Washington de los Estados Unidos que odia a Trump, no me sorprendería realmente que hayan intentado entregarlo, ¿va? Pero bueno, como no lo sabemos y como estamos en YouTube, yo no quiero, no quiero meterme a esos terrenos pantanosos, ¿no? De las teorías de conspiración y cosas así. No quiero hacerlo, ¿va? Pero bueno. Ahora, hay una cosa muy interesante. Muchísimos progres, muchísimos progres que dicen cosas como los derechos humanos no son debatibles, no son una cuestión de opinión. Los derechos humanos se respetan, punto. Estos son los mismos progres que defienden los derechos humanos de los delincuentes, ¿no? Por ejemplo, cuando Nayib Bukele hace lo que se debe de hacer en las cárceles en El Salvador, estos se indignan, pero ojo, mucho ojo con los progres, solo tenías que apuntar bien. O sea, hay muchos videos de muchos progres y feministas enojados porque el tipo no apuntó bien. Ojo, y yo ya lo he comentado, al parecer lo que están diciendo es que de hecho el tipo sí apuntó bien. Lo que pasa es que Trump se movió y tú tampoco puedes, o sea, es algo muy complicado, ¿vale? Estás a una larga distancia, entonces es complejo, es un tema, no es tan fácil. Si tú te mueves, pues obviamente ya no le das, ¿va? Pero bueno, el punto, chicos, es que este ha sido el escenario. De momento yo creo... Ah, ojo, miren la distancia. 120 metros. Uy, 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 uy. Muchos preguntándose, de hecho, ¿dónde diablos estaba el servicio secreto? De hecho, aquí habían personas encargadas de proteger a Trump en este lugar blanquito que podemos ver y el tirador estaba justo acá, ¿vale? Y ojo, no solo eso, sino que los francotiradores que protegían a Trump estaban apuntando justo hacia donde estaba el tirador. Increíble. Y no hicieron nada. Y estuvo el tirador varios minutos arriba, con personas viéndolo. Que hay videos, creo, del tirador. O sea, es impresionante. Hay videos de él, no sé si tenía por aquí uno. Ok, creo que no. Pero bueno, habían videos del tipo. Es impresionante ver eso, chicos. Pero bueno, háganme saber, por favor, qué opinan de todo esto. ¿Creen que Trump va a ganar las elecciones de noviembre? Yo creo realmente que es favorito. Muy, muy, muy favorito. Ampliamente favorito. Es más, yo creo que a menos que algo raro ocurra, algo como lo que pudo haber ocurrido ayer, ¿vale? Al menos que algo muy extraño ocurra, Trump va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Damas y caballeros, muchísimas gracias por ver. Háganme saber, por favor, qué opinan en la caja de comentarios. Y nos vemos en la próxima.